El ciclo electoral de Europa Press Andalucía de cara a las elecciones del 19 de junio ha continuado este miércoles con la candidata de la coalición por Andalucía, Inmaculada Nieto, quien se ha acercado hasta el patio de la Fundación Cajasol en Sevilla para desgranar parte de su programa electoral. Además de esto, Nieto se ha mostrado convencida de poder liderar el bloque de progreso tras los comicios, con un mensaje claro hacia el candidato socialista Juan Espadas. Ante estos posibles pactos, la candidata ha criticado algunas decisiones que ha tomado el Partido Socialista durante la legislatura pasada, como son la de los regadíos en el Parque Nacional de Doña Ana o sobre la gestión del suelo en Andalucía. Igualmente, Nieto se ha referido a una posible abstención de su formación para impedir que Vox entre en el Gobierno de la Junta. Y esa es una situación compleja que requiere una profunda reflexión. Y eso fue lo que le dije a su compañera, que si se daba ese escenario indeseable, que como le digo, nosotros estamos trabajando para que no se dé, efectivamente hay que pensarlo. Es que a la ciudadanía, por aquello que le decía antes de no tomarle el pelo, de no faltarle al respeto, no se le puede contestar a todo en 20 segundos. Inmaculada Nieto ha terminado con una crítica al actual presidente andaluz, Juanma Moreno, por hacer una política de alardear, contada de una manera muy rimbombante, pero que no ha dado soluciones a los problemas estructurales de Andalucía.